Cuando quieras, preséntate. Soy Cristina Martínez, soy arquitecto técnico y autentista en Ciudad ECA. Perfecto. Para la declaración de los derechos urbanos, ¿nos puedes decir un derecho que habría que proteger del espacio público? En el teatro, que la ciudad se hubiera concedida para el teatro. Bien, un derecho a erradicar. ¿Qué es lo que habría que quitar del espacio público? En el espacio público habría que quitar todos aquellos obstáculos que hacen que las ciudades no sean totalmente accesibles. Nos deberíamos de poner siempre en la posición del que tiene dificultades para desplazarse. Porque esa es la mejor forma de hacer una ciudad sostenible, habitable y amorosa. que te acoja, que no te sientas distinto en tu casa que en la calle. ¿Y qué es lo que habría que proponer? ¿Qué echas en falta en el espacio público que habría que introducir? Pues yo en los espacios públicos he hecho en falta más árboles, he hecho en falta más espacios amables para los mayores y para los niños, y he hecho en muchas ciudades que caen, ¿no? En falta que, o sea, me gustaría que la calle sea tomada por todo el mundo, no solo por nosotros, sino que el hecho de compartir se diera en la calle. Porque hablamos de solidaridad, de compartir, y muchas veces hay muchas personas que abandonan la calle porque creen que han sido expulsadas de la calle, que no tienen sitio en la calle. Porque hay veces que los dos toman la calle a aquellas personas que no utilizan los espacios públicos con el respeto a la generalidad, ¿no? A todos los demás. Perfecto, muchísimas gracias.